Radio Teletaxi Pues eso, eso no lo sé yo Yo hago lo que, lo que, lo que tengo Lo que mi corazón y mi, y mi, mi mente dan Yo no sé, eso no sé yo explicártelo Cuéntanos cómo fue la boda de tu hermana La boda de mi hermana, muy bien, muy bien ¿Sí? ¿Muchos invitados? De categoría ¿Y hasta las tantas? Hasta por la mañana Este ya es tu segundo disco ¿Cómo fue el primero? ¿Música maestro? Música maestro, pues muy bien, muy bien Gracias a Dios ¿Estás contenta? Sí, 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 sí Muy bien Tuvimos muchos sitios y público como siempre Respondiendo de categoría ¿Y cuál es el secreto para gustarle a los niños Y a los mayores también? Sé yo Ahí no hay nada Ahí no hay más nada Mi persona, lo que tengo es lo que doy Y no hay más ¿Y te consideras una mujer grande? Bueno, yo intento hacer las cosas de corazón Y de la mejor manera posible Para que todo el mundo esté Como tiene que estar, ¿no? Las personas contentas y ya está No hay más Y además te dejas la piel en cada escenario Eso siempre Eso si no, no me subo Si no me la voy a dejar, no me subo Ahí, a dejarlo todo ¿Y qué le debes al programa Yo Soy del Sur? Al programa Yo Soy del Sur Se lo debo todo, ¿no? De cuenta que ha sido la ventana que a mí me ha llevado a donde estoy ahora mismo Bueno, está claro, de las manos de Tito Moyare, por supuesto Pero ahí ha sido donde mi público ha podido verme, ¿no? Para saber que yo existía Que yo estaba en el mundo ¿Y Moyare qué vio en ti para que le cautivaras de esa manera? No lo sé Dice que estaba un día dormido Que se despertó Y que vio ¿Cómo dices? Un diamante en bruto, ¿no? Un diamante que Dice que me vio y dijo Esta la cojo yo y la hermiendo Y verá cómo sacamos de aquí algo bueno ¿Y con este disco, con lo nuestro ¿Has hecho el disco que querías o te has dejado llevar? No, no, no Yo siempre Es que La cosa es que Tito Moyare no me trae nada que a mí no me guste Todo lo que escribe, todo lo que nos hace A mí me encanta Entonces Tal como yo lo recibo Intento transmitirlo Y además lo tienes ya acogido como el Tito El Tito Moyare, ¿no? El Tito Moyare, sí, sí Bueno, ¿y a ti te suele salir el tiro por la culata alguna vez o no? No me suele salir mucho el tiro por la culata A mí no me suele O sea, a ver cómo te pones No te explico No sé explicártelo a mí A mí no A mi entorno En algunas ocasiones O sea, no a mi entorno A algunas personas, ¿no? En algún momento determinado Si le han salido el tiro por la culata Entonces por ti te has agarrado una mejilla a eso Y ahí Y ahí está Tirando de su canción, ¿no? Claro ¿Y a ti se te van cumpliendo los sueños? Sí Bueno ¿Y aún tienes muchos por cumplir? Bueno Puedo Lo que yo tenía en mente está cumplido Que era Formar Formar parte de esta historia, ¿no? De la música y hacerme un huequecito Ahí Ahora de aquí para adelante Con que Siga Por lo menos con que me mantenga Yo creo que me conformo Que esto va más Muchísimo mejor, ¿no? Pero si nos mantenemos Con eso me conformo ¿Y es difícil vivir de la música? Yo llevo poquito tiempo No sé Yo creo que sí Yo creo que la cosa está complicadita hoy en día Está apretadilla Sí, sí Yo creo que sí ¿Y esa tabernita ¿Dónde está situada? Tabernita de la Gloria Tabernita está en el cielo En el cielo está, ¿no? Pero tú no la sueles visitar Con el Tito Joaquín Y el Tito Juli Yo la visito en mi interior ¿Y tú crees que la música Es la libertad del alma? Sí, claro que sí La música La música Es fundamental Para todo Estás mal Escuchas música Estás bien De fiesta Escuchas música Todo Yo no sé Es que para mí lo es todo ¿Y tú no escribes canciones? Sí que he escrito En música maestro Hice el tema abuela Se lo dediqué a mi abuela A raíz de que se fue Un tema muy bonito Y en este he compuesto Locura Que habla de la luna Un tema muy bonito también Es muy movidito Para la juventud Y que tú eres un poco loca también También ¿Eres una mujer segura de ti misma? Mucho ¿Ya tienes claro lo que quieres? Sí, siempre ¿Y cuál es tu objetivo? También Siempre Bueno, bueno, bueno Crees en ti Eres una mujer que crees en ti ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué notas cuando subes a un escenario? Noto que eso me da la vida Tener público delante Y poder ver Las caras de felicidad En los niños chiquititos En los mayores Esos nervios Esa alegría Eso que transmiten Eso es muy bonito Eso es lo más bonito De todo esto ¿Lo tuyo son los fandangos? ¿En qué género te mueves mejor? Fandangos naturales Me gustan mucho Qué bien Bueno He usado siempre de chiquitita Al fandango A chocolate Paco Torojo Camarón Siempre, siempre he estado usando Fandango de chiquitita ¿Y eres capaz de cantar temas De otros artistas Y te los llevas a tu terreno? Claro Yo los canto Y me los tengo que llevar A mi terreno a la fuerza Porque no sé hacerlo como ellos Lo hago mío Y me lo llevo a mi terreno ¿Y la afición por las sevillanas? ¿De dónde te vienes? La afición por las sevillanas Al igual que los fandangos Desde muy chiquititas ¿No? Escuchando a Los Ecos A Las Carlotas A María de la Colina Y igual que los fandangos Por un lado Y la sevillana por otro Siempre los he tenido ahí Ahí, ahí, ahí Presente Hablarnos de la canción Hija, si me pongo viejo Esto es un tema Muy bonito Muy especial Yo desde chiquitita He ido siempre a cazar Con mi padre Con los gargos Y tenía yo gana Que el Tito hiciera Algún tema Dedicado a A mi padre ¿No? Que se lo devotó Mi padre ya Se va haciendo mayor Y el tema habla De que él me dice Lo mismo que yo Eso contigo Cuando tú eras chiquitita Ahora que yo ya Me estoy haciendo mayor No te olvides De que tu padre está aquí Entonces El tema es muy bonito Un tema muy especial ¿Pero ya no vas a cazar con él? Ya no Hace Tengo muchas ganas Hace poco Ahora empieza otra vez La temporada Y hace poco Le estaba diciendo Digo Yo tengo ya mono De coger un Dos gargos Y meterlo en una trailla Y corro una espoga liebre Porque con esto Desde que estamos Con todos los aleos De la música Para arriba y abajo Estaba un poquito más Un poquito más despistada Y no he podido acompañarlo tanto Tenéis la caza Dejad Digo Este disco ¿Cuál es el que te gusta? El otro era la abuela Con muchos sentimientos ¿Y este cuál sería La abuela de este? Mira precisamente Hay una soleada Que se llama Soleada de las gitanas Que es una soleada Muy bonita Muy bonita Que está sonando Soleada de las gitanas También en la canción No me lo creo Aunque lo cantas Además muy bien Pero tú crees en ti Tú sí que crees No me lo creo Claro que creo en mí Y hay muchas cosas Que no te las crees ¿No? ¿Es fácil engañarte o no? Creo que no O sea Que no se me engañe tan fácil Que no se me engañe tan fácil Me puede pasar ¿No? Confío mucho en las personas Que eso no se dice Era un defecto Una virtud Y en ocasiones Pues Me han dado Fuerte y flojo Por eso ¿No? Pues yo conozco a una persona Y yo de momento Doy lo que tengo Doy la vida Y bueno Como está la vida hoy en día Pues no siempre Acierta una Cuando se abre de esa manera Qué mala es la gente No Hay gente buena también También ¿verdad? Hay gente buena En el mundo hay de todo Y cuéntanos El tatuaje La foto del tatuaje ese ¿Quién es? Aquí tenemos un poquito de todo Esta es mi madre Que pone Me regalaste la luz Y sin ti no tengo vida Porque mi vida eres tú Y aquí Bueno Tenemos un poquito de todo ¿No? El sello Amor eterno A la familia Al público Y aquí tengo un pergamino Con el nombre del Tito Moyare Mira que lo ve Sí, sí, sí Está por ahí Lo ve El nombre de la familia Y Tito Moyare Entre la familia Siempre Siempre presente ¿Y cuándo te veremos Cantar por aquí? Pues estamos por aquí El 30 de noviembre Si no me equivoco Si creo que sí En Teatro Apolo Muy bien Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De estar por aquí ya Y Valencia Y Alicante ¿Tienes previsto Venir a Valencia? No te puedo decir Pero yo creo que sí Yo creo que algo hay por ahí Lo que pasa es que Me han dado hace poquito Muchas fesas Y tengo ahora mismo Un enredo de fesas en la cabeza Bueno Nos tienes que tener Al corriente Para poder Sí, sí, sí De todas maneras En redes Yo tengo al público Siempre Informado De todas las cositas Que van saliendo Bueno ¿Y Gabriela quién es? Gabriela Es un tema De Ecos de Rocío Que lo hemos Lo hemos metido En lo nuestro Y es un tema Muy bonito Muy bonito Muy bonito Ahora vamos a escuchar Un poquito ¿No? Qué bonito Gabriela También una canción Preciosa Incluida en el álbum Bonito Lo nuestro Muy bonito también Y muy tuya Y muy bien Y ¿Te importa mucho Lo que diga la gente? ¿Te preocupa el que dirán? Nada No me ha importado nunca Como dicen por allí abajo Si dicen ¿Qué dicen? Eso, eso Si dicen Eso mismo Ahí está Bueno, cuando vengas por aquí Avísanos Que podamos decir a la gente Que vas a venir a actuar Y todas esas cositas Claro que sí Deseamos que tengas mucha suerte Que el éxito te acompañe Y que Sea feliz Haciendo lo que haces Muchísimas gracias Que sepas que aquí te queremos Gracias Yo también quiero mucho Venga A lo que hay aquí Gracias Gracias por compartir Un ratito de tu tiempo con nosotros Mucha suerte Gracias Hasta siempre Marisol Biscocho Su nuevo disco Lo Nuestro Yo pienso todo lo contrario Y nunca lo dejé Si te acuerdas todavía De los besos que me dijeron Gracias 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 Gracias